Más fuerte Más fuerte Más fuerte Tiempo de tratar y de cosechar Tiempo de hablar, también de callar Tiempo para honro y tiempo de paz Tiempo para el tiempo y un rato más Tiempo para el tiempo y un rato más fuerte Tiempo para el tiempo y un rato más fuerte Tiempo para el tiempo y un rato más fuerte Tiempo para el tiempo y un rato más fuerte Tiempo para el tiempo y un rato más fuerte Tiempo para el tiempo y un rato más fuerte Cuando hay a mi alrededor Más miedo que mis ojos pueden mirar y llegar a ver Estas son razones que dicen que solo sé Tiempo para el tiempo y un rato más fuerte Tiempo para el tiempo y un rato más fuerte Tiempo para el tiempo y un rato más fuerte Tiempo para el tiempo y un rato más fuerte Tiempo para el tiempo y un rato más fuerte Tiempo para el tiempo y un rato más fuerte Tiempo para el tiempo y un rato más fuerte Tiempo para el tiempo y un rato más fuerte Tiempo para el tiempo y un rato más fuerte Tiempo para el tiempo y un rato más fuerte Tiempo para el tiempo y un rato más fuerte Tiempo para el tiempo y un rato más fuerte Tiempo para el tiempo y un rato más fuerte Tiempo para el tiempo y un rato más fuerte Tiempo para el tiempo y un rato más fuerte Tiempo para el tiempo y un rato más fuerte Tiempo para el tiempo y un rato más fuerte Tiempo para el tiempo y un rato más fuerte Tiempo para el tiempo y un rato más fuerte Tiempo para el tiempo y un rato más fuerte Que dicen que solo sé, que sé querer Y que tengo Dios, y tengo fe Y que doy amor, y puedo ser Y que doy amor, y puedo ser Gracias Ale, gracias Maxi